Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Pienso que tal vez mañana ya estaré muy lejos Tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Pienso que tal vez mañana ya estaré muy lejos Tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ulf Stricka on the drums Ted Todrowski on the bass Walter Fischbacher on keys We're going to take a short break We're going to take a short break And we'll be back in just a few minutes Thank you Thank you Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!